¡Policía! 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 ¡Fío, frío! ¿Os doy una pista? ¡Lo oyen! ¡Espera! ¡No lo veis! ¡Espera! ¡Que cuando acabemos de poner arroz, damos una pista! ¡Jejeje! ¿Arreglas que lo uses? ¡No! ¡No me arreglo cosas! ¡Sara! A ver, a ver... ¿Qué será, Sara? ¿En qué trabajará? A ver, ¿en qué trabajará Alberto? Pon el alarma. ¡Nun va! Espera, segundo turno. A ver, Sara, voy a estar. A ver, Sara. Sí, ¡nun va! ¡No! Eh... ¿Construye pisos? Tampoco. Frío, se ha ido sucedido. ¡Ostras! ¿Se alicia? ¡Policía! No, se ha dicho que 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 no era la policía. ¿Parece alarma? No, no puede alarma hasta un poco. Entonces, ahora vale a... aquí está lo profe. ¡Ay! Escoitanme para no moverme con un trabajo. A ver, ¿está? No sé, ¿o trabajo? O escoitan, pero no no ven. ¡A ver, ¿está? ¡Un taller! ¡Un día, eh! ¡Un taller! ¡Un taller! ¡No! ¡Jú! O acabado la primera ronda, encendemos otra parte. Acordálevos. O escoitan, pero no mo ven. A ver, una profesión donde o escoiten, pero no mo ven. ¡Ay, ladrón! Eso, pues pa' irte a ganar. Es una zona libre. ¡Parece, cabrón! ¡Parece, cabrón! ¡Parece, cabrón! ¡Parece, cabrón! ¡Parece, cabrón! A ver, otro. ¡Rubar! ¡No, no, 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 no! ¡No! Aquí es ladrón, solo pueden entrar cuando no haza ningén. Que si no... Sofía, a ver. Eh... Escoitan, pero no me ven. Tres, 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 tres... Rápido, si no pasas... Si no pasamos turno, ¿eh? Tres, tres, tres. ¡Construyó! No, la construcción no. A ver, siguiente. ¡Reyes! ¡Reyes, tampoco! Siguiente. La... ¡Ladrón! No, se dice la construcción, ni los barrios, ni policía, ni ponle alarmas. Siguiente, Sara. ¡Ni vos venus! La siguiente pista va a ser el clave, ¿eh? ¡Clau, qué era, no? ¡Piscina! ¡Nas piscinas tampoco! ¡Joder! ¡Escóitanme, pero no me ven! ¡Alicia! No sé. No sé. Pasa palabra. Pasa palabra. Siguiente. ¡Papá Noel! Papá Noel, no. No, ahora nos enseñaron la pista, ¿eh? ¡Para ver, voy a tocar a mí! ¿Vas a tocar a ti? ¡Soy! ¡Los vamos a enseñar a la pista! ¡Hola! ¡Voy a enseñar a la pista! ¡Un micrófono! A ver, esperad. Yo no voy a decir ni si ni no. Vamos a escuchar a todos y al final voy a decir que el caldero se tardaron al caldo. Vale, listo. Pasa palabra, Martín. Pasa el tempo, ¿eh? A ver. ¡Ah, claro! ¡Ya sé! A ver, ¿qué? ¡En cantar canciones! ¿Cantante? ¡Periodista! ¡Periodista! ¡Alguien es! ¡Ah, no se sabe! ¿Quién sabe? Hasta el final no deseo de ver quién acertó. ¡Periodista! 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 ¿Puedo dar una pista, Alberto, pequeñiña? ¡Cando, cuando acabe! ¡Se no me gusta ni un maíz! ¡Vale, vale! ¡O acabo la primera ronda! ¿Sara? ¡Periodista! 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 ¡Teo Vega! ¡Teo Vega! ¡Teo Vega! ¡Periodista, por lo tanto, también! ¡De la televisión! ¡De la televisión! ¡A ver, ¿qué han dicho el periodista que lo va a hacer? ¡Qué han dicho el cantante primero! ¡A ver! ¡A ver! ¡Espera! ¡Vale, el cantante! ¡Pero tenemos un problema! ¿Cuál? ¿Qué? ¿Dice, chedes, por ahí? ¡Moltos periodistas! ¡Pero tenemos un problema! ¡Dicemos! ¡Lo oyen! ¡Pero no lo ven! ¡Ah! ¡Esto no es! ¡No lo ven! ¿Dónde trabajará? ¡Qué han dicho la tele! ¡No lo ven! ¡La tele no lo ven! ¿Dónde se puede ser periodista y que lo oigan y no lo ven? ¡No lo ven! ¡La tele no es el que diste la voz! ¡A tele o a tele apagada no funciona! ¡A tele apagada no funciona! ¡No lo apagada! ¡No lo ponemos la encendida! ¡Qué! ¡Yo me voy a contar una ronda! ¡Se me dijo que son periodistas! ¡No tienes que saber en cómo puede ser para que me escuiten! ¡A no me besen! ¡En qué trabajo! ¡A ver, empezamos de nuevo! ¡Alto! ¡Viva el papel al! ¡Ve uno un coche! ¡Está ahí aparcado, eh! ¡Alberto, ve uno ese coche! ¡A ver de qué será ese coche! ¡Sí! Sí, 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 fácil, se vosotros, se me han gustado para tratar más con... ¿Qué pón? ¿Qué pón? ¿Qué pón ahí? ¿Te-le-vi-fi-hó-hi? ¿Seguro? No Yo creo que no ¿Por qué letra en beta? ¿Y después tengo una? Radio ¿Radio qué? ¿Y después qué pones radio? A G K G A G A G A G A G A L G A L G A B ¡Radio G A L! ¡Corre para adentro! ¿O qué da? ¡Trampa! ¡No! Hicemos un poco de trampa ¡No! ¡Porque no me voy a ir de ahí afuera! Sofía, ¿dónde escuchaste la radio? Eh... Es cuando pongo la radio ¿Y dónde la pones? Eh... O en... O en la... O fuera o dentro Porque cuando mi madre quiere barrer Y quiere escuchar música Pues la ponen fuera ¿Y cuál cantabas antes? ¿Qué era? ¿Qué radio escuchas? ¿Qué emisora escuchas? La radio de los éxitos Ah, ¿y cómo es la canción? La radio de los éxitos Los 40 pincis Así cortita Es así, eh ¿Y ti, Mateo? Escucha la radio No, no escucho No escucho No escucho No escucho Víctor, por favor Martín Martín No me oigo No escucho ¿Dónde escucha la radio? No coche ¿Y qué escuchas? Shakira Shakira Toma Y Raúl ¿Y Raúl? ¿Dónde escuchas ti A radio? Eh... De coche Eh... 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 La radio Eh... Eh... A radio Miña No radio Cacé ¿Te es un radio un radio Cacé? Eh... Sí Ajá Muy ben ¿Y Sara ¿Dónde escuchas A radio? ¿Te escuchas la radio, Sara? Antes la escuchaba Antes la escuchaba Pero ahora no Porque antes Es que no sé si Se la voy a dar bien Sí o no Porque tengo tantos juguetes Que no sé qué voy a hacer con ellos Ajá ¿Y ti, Claudia? Yo no tengo radio Pero, no ten radio que sé Pero, ¿escoitas la radio en algún sitio? ¿No coche? ¿Cando vas no coche, por ejemplo, escoitas la radio? Bueno, solo porque quiero a mi mamá Solo porque quiero a mi mamá ¿Sí? ¿Y qué escoita mamá? Todos los canales ¿Todos? Sí Ajá ¿Y ti, Alicia, dónde escoita la radio? En coche Y también en la cocina ¿Y qué escoitas? Radio Nacional Ajá ¿Y ti, Sara? En la casa ¿Y qué escoitas? Radio como Alicia ¿Cómo? Radio como Alicia ¿Pero qué escoitas? Música, noticias Noticias ¿Sí? Ajá ¿Y ti, Víctor? En la canción de Shakira A canción de Shakira Ajá ¿Y ti, Martín? A de Shakira ¿También escoitas a radio de Shakira A canción de Shakira Na radio, no? Muy bien